La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virobé, la tramposa y saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. Larga estilidad, al palo, larga estilidad, al palo, gigantes, buenos, delitos, campeones de fútbol, boxeo y coqueía. Los Gatti, Barreda, Monzón y Corderas también matan por amor. Danos, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedidos francés no somos de un lugar.